Con el auspicio de Desconéctate de los síntomas del resfío con una sola tableta. Toma antigripal compuesto Inti. Con salud, todo es posible. La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia aprobó este jueves el envío a la Asamblea Legislativa de la proposición acusatoria en contra de la expresidente Yanine Áñez para el juicio de responsabilidades por el caso de las muertes en Cateizacaba durante los conflictos sociales de noviembre de 2019. Se trata del cuarto juicio que se tramita en su contra. La Sala Penal del Tribunal Supremo ha recomendado que se remita el caso ante la Asamblea Legislativa. ¿Con qué fin? Con que se autorice por dos tercios de votos el enjuiciamiento de Yanine Áñez por las graves violaciones de los derechos humanos. El fiscal general le está acusando de genocidio, lesiones seguidas de muerte y lesiones graves. El presidente de la Cámara de Senadores informó que en septiembre Yanine Áñez podría enfrentar un juicio de responsabilidades en la Asamblea Legislativa por procesos civiles. Bueno, mucho depende cómo se procede por parte del Tribunal, tanto del Ministerio Público, la entrega del informe hacia la Comisión de la Comisión ante la Asamblea y va a depender mucho de nuestro presidente de la Asamblea, sin duda. Entonces, por lo menos estimamos de que se esté tratando a mediados de septiembre. Ante el inminente riesgo de que el lago Popó y el Uruuru se conviertan en desierto en los próximos años, surgen más alternativas para salvar estos espejos de agua. El hidrólogo Waldo Vargas plantea un plan de reforestación en esta región para recuperar el balance hídrico y el equilibrio ecológico de esta cuenca lacustre. Hay que restablecer un equilibrio ecológico entre eso. Es uno en balance hídrico y también unas tareas de reforestación en la zona del lago Popó. En esa cuenca específica del Popó tenemos que trabajar en reforestación porque entre las plantas, el suelo, el aire y el agua hay un equilibrio. AUSA ratificó la llegada de vacunas contra el coronavirus este fin de semana. Exhortó a los sedes departamentales a acelerar el proceso de inmunización. Tenemos aproximadamente 3 millones de vacunas disponibles en el país. Pedimos a los hermanos bolivianos, a las hermanas bolivianas, acudan a su centro de vacunación más cercano. Solamente con la participación de todos y cada uno de nosotros vamos a vencer la pandemia. El atentado que tuvo lugar el jueves en el exterior del aeropuerto de Kabul dejó entre 13 y 20 fallecidos y unos 50 heridos, indicó a la France Press el principal portavoz de los talibanes. Poco antes, Sabihullah Muhajid había condenado con firmeza en Twitter los ataques. Por su parte, el Pentágono informó que 12 militares estadounidenses murieron y 15 resultaron heridos en el ataque. Con el auspicio de Desconéctate de los síntomas del resfrío con una sola tableta. Toma Antigripal Compuesto Inti. Con salud, todo es posible.